Implantando un nuevo concepto, comunicacional, versatilidad, dinamismo, juventud, esta es tu mejor opción. Y ya. ¡Eh, aquí! Un resumen noticioso y sustancioso. Con un estilo bomboneantemente bien. ¡Vamos con los detalles! ¡Vamos con los detalles! Ella está posando en las redes sociales, nada más y nada menos que con una hoca. ¡Te gustó! 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 ¡Te gust Dicen estar preparadas Escuche esto para que vean ustedes que ya las personas están cansadas Un tipo y un amet se van a las trompadas El tipo desafió a la amet diciendo que lo mandaría a cancelar Increíble pero totalmente cierto Pacientes desesperados por estado de abandono del hospital de Mano Guayabo Increíble, las personas que están ingresadas están locas por irse del sitio Sorprenda si usted ahora Sobeida Félix va a ser actriz Cuidado con lo que usted inventa Escuche esta información, un invento pendejo Un tipo se inyecta Viagra en el bimbolo Así como usted lo escucha, el chamaco por estar inventando Tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital Prepárate para lo que viene La próxima película prometedora de la República Dominicana Se llama Tu Pérculo Gourmet Estas han sido las informaciones Con un estilo bomboneantemente bien Hasta una próxima emisión de las informaciones con sus detalles ¡Suscríbete al canal!